El titanio es más fuerte que el acero, pero 45% más liviano. Esta combinación de fuerza y ligereza lo convierte en un metal ideal para la industria aeroespacial, automotriz y médica. Un kilo de titanio puede costar entre 10 y 100 dólares, dependiendo de su pureza y uso. El degrado aeroespacial es el más caro. Australia, Sudáfrica y China tienen las mayores reservas. Y los países que más lo producen son China, Japón y Rusia. Los mayores consumidores son Estados Unidos, China y Japón. Lo necesitan para sus industrias médicas, tecnológicas y aeroespaciales. Es completamente resistente a la corrosión, incluso en agua salada. Por eso se utiliza en barcos, submarinos, implantes y joyas. Puede durar décadas sin oxidarse. El cuerpo humano no lo rechaza. Es biocompatible, lo que significa que puede permanecer dentro del cuerpo sin causar reacciones adversas. Por eso se usa en prótesis, placas óseas e incluso válvulas cardíacas. Puede resistir temperaturas extremas. El titanio mantiene su forma y resistencia incluso por encima de los 600 grados Celsius, lo que lo hace indispensable en motores de aviones y turbinas. A pesar de su abundancia en la corteza terrestre, es difícil de extraer. El titanio está presente en muchas rocas, pero su proceso de obtención es complejo, costoso y requiere mucha energía. Se puede anodizar para cambiar de color sin usar pintura. Al modificar su superficie con electricidad, el titanio refleja la luz en diferentes tonos metálicos, lo que lo hace muy popular en joyería y relojes de diseño. Se fabrica principalmente a partir de un mineral llamado rutilo. El rutilo es procesado para obtener tetracloruro de titanio, que luego se reduce con magnesio en un ambiente sin oxígeno. Es un proceso técnico y altamente controlado. El titanio no es magnético. Esto lo hace ideal para su uso en instrumentos electrónicos sensibles, como dispositivos médicos o aviones, donde los campos magnéticos pueden causar interferencias. Es uno de los metales más seguros para personas alérgicas. No contiene níquel ni otros metales irritantes, lo que lo convierte en la mejor opción para personas con piel sensible. Su uso está creciendo en la tecnología de consumo. Ya no es exclusivo de la industria pesada. Hoy se encuentra en teléfonos móviles, bicicletas de alta gama, gafas y hasta tarjetas de crédito de lujo. Si creías que el titanio solo era un metal más, espera descubrir estos datos que lo hacen único y fundamental en nuestra vida diaria. Si te gusta aprender sobre la ciencia y tecnología detrás de los materiales que usamos todos los días, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Y antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que es la aplicación más sorprendente del titanio? Ahora sí, vamos a descubrir paso a paso cómo se fabrica este metal resistente y versátil que está presente en aviones, prótesis médicas y mucho más. ¡Comenzamos! Paso 1. Extracción del mineral. El origen del titanio. El viaje del titanio comienza en la Tierra, donde se encuentra en forma de minerales, principalmente en el rutilo y la ilmenita. Aunque el titanio es el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre, no se encuentra en estado puro, sino combinado con otros elementos, lo que hace que su extracción sea todo un desafío. Los yacimientos más ricos de estos minerales se encuentran en países como Australia, Sudáfrica, India y Canadá. Para extraerlos, se utilizan métodos de minería a cielo abierto. Una vez recolectado el mineral, pasa por un proceso de trituración y separación, donde se obtiene un concentrado con alto contenido de titanio. El rutilo, que contiene alrededor del 95% de dióxido de titanio, es el más valorado por su pureza. La ilmenita, aunque más abundante, requiere más procesamiento para alcanzar niveles adecuados de pureza. Este primer paso es crucial. La calidad del mineral extraído determinará la eficiencia de todo el proceso posterior. Sin una materia prima bien seleccionada, no se puede obtener titanio de alta calidad para aplicaciones como aviones, implantes médicos o joyas resistentes. Aquí, en las entrañas de la Tierra, comienza la historia de uno de los metales más valiosos del mundo. Paso 2. Purificación química. Del rutilo al tetracloruro de titanio. Una vez extraído el mineral, comienza una de las etapas más delicadas, la purificación química. El objetivo es aislar el titanio del resto de los elementos presentes en el rutilo o la ilmenita. Para lograrlo, se aplica un proceso industrial altamente controlado conocido como cloración. En esta etapa, el mineral concentrado se mezcla con carbono y se expone a gas cloro a temperaturas que alcanzan los 900 grados Celsius. La reacción química transforma el dióxido de titanio en tetracloruro de titanio, una sustancia líquida, volátil y altamente reactiva. Este compuesto, aunque aún no es titanio metálico, es una forma más pura y manipulable del elemento. Una vez que se obtiene el tetracloruro, se somete a una destilación para eliminar impurezas como hierro, magnesio y otros metales no deseados. Este paso es fundamental porque permite separar el titanio del oxígeno, una condición necesaria para poder reducirlo a su forma metálica en las etapas siguientes. Además, garantiza que el material resultante sea lo suficientemente puro como para ser utilizado en sectores críticos como la medicina o la aviación. Aquí, el titanio deja de ser una roca más del suelo y empieza a convertirse en un metal estratégico. Paso 3. Reducción metálica. El proceso Kroll en acción. Con el tetracloruro de titanio purificado, comienza una de las transformaciones más importantes, convertir ese líquido volátil en titanio metálico. Este paso se conoce como el proceso Kroll, un método desarrollado en la década de 1940 que, hasta hoy, sigue siendo el estándar para la producción de titanio. El procedimiento consiste en introducir el tetracloruro de titanio en una cámara sellada llena de gas argón para evitar la oxidación. Allí se calienta a altas temperaturas, mientras se le inyecta magnesio metálico, que actúa como agente reductor. La reacción entre ambos elementos elimina el cloro del compuesto, dejando como resultado titanio metálico esponjoso y un subproducto, cloruro de magnesio. Este titanio crudo, conocido como titanio esponja, es altamente poroso y necesita ser limpiado y procesado antes de convertirse en una pieza útil. Aunque el proceso Kroll es costoso y consume mucha energía, permite obtener titanio con una pureza de hasta el 99,9%. Es una etapa crítica que transforma un compuesto químico inestable en un metal fuerte, resistente y preparado para las exigencias de la industria aeroespacial, médica y militar. Aquí es donde el titanio finalmente nace como metal. Paso 4. Fusión y moldeo. Creando el titanio sólido. Una vez obtenido el titanio esponja mediante el proceso Kroll, llega el momento de transformarlo en un metal sólido y uniforme. Esta etapa se conoce como fusión y moldeo y requiere condiciones controladas, temperaturas extremas y un entorno libre de oxígeno. La esponja de titanio se compacta junto con restos de titanio reciclado y se coloca en un horno de vacío o en atmósfera inerte. Allí se somete a una fusión mediante arco eléctrico o haz de electrones, alcanzando temperaturas superiores a los 1.700 grados Celsius. Durante este proceso, el titanio se derrite completamente y luego se solidifica lentamente dentro de un molde de cobre refrigerado, formando un gran lingote conocido como bloque de titanio. Este lingote puede pesar varias torcadas y será la base para múltiples aplicaciones industriales. La fusión permite eliminar burbujas, porosidades y pequeñas impurezas, garantizando una estructura interna densa, homogénea y resistente. Además, puede repetirse una segunda o tercera vez para alcanzar niveles de pureza aún mayores. Esta etapa marca el paso definitivo del titanio desde una forma porosa e irregular a un metal denso, estructural y totalmente aprovechable. Ahora sí, está listo para ser trabajado en piezas de alta tecnología. Paso 5. Laminado y transformación. Dando forma al titanio. Después de obtener los lingotes sólidos de titanio, comienza la etapa de laminado y transformación, donde el metal se moldea para adquirir las formas necesarias para su uso final. Este proceso es fundamental para adaptar las propiedades del titanio a las diversas aplicaciones industriales. Primero, los lingotes se calientan a temperaturas controladas para mejorar su ductilidad, permitiendo que el metal sea trabajado sin riesgo de fracturas. Luego, pasan por una serie de rodillos que los aplastan progresivamente, reduciendo su grosor y transformándolos en placas, láminas, barras o tubos. Durante el laminado, el titanio conserva su resistencia y ligereza, pero gana flexibilidad para ser manipulado según las necesidades específicas. Este proceso también mejora la estructura cristalina, aumentando su durabilidad y capacidad para resistir la corrosión. Además del laminado, el titanio puede ser forjado, cortado o mecanizado para crear piezas con formas complejas. Estas técnicas permiten producir componentes para la industria aeroespacial, implantes médicos, equipos deportivos y joyería, entre otros. El laminado y la transformación son la puerta de entrada para convertir el titanio metálico en productos de alto valor, listos para enfrentar las exigencias del mundo moderno. Paso 6. Aplicaciones industriales. Del avión al quirófano. El titanio, gracias a su combinación única de resistencia, ligereza y resistencia a la corrosión, se ha convertido en un material indispensable en diversas industrias. Su uso va desde la construcción de aviones hasta aplicaciones médicas altamente especializadas. En la industria aeroespacial, el titanio es fundamental para fabricar estructuras y componentes de aviones comerciales y militares. Su resistencia permite soportar altas presiones y temperaturas, mientras que su bajo peso contribuye a la eficiencia del combustible y mejora el rendimiento general de la aeronave. En el campo médico, el titanio destaca por ser biocompatible, lo que significa que no provoca reacciones adversas cuando se utiliza dentro del cuerpo humano. Por ello, se emplea en implantes ortopédicos, prótesis dentales y dispositivos quirúrgicos que requieren alta durabilidad y seguridad. Además, el titanio es resistente a ambientes químicos agresivos, lo que lo hace ideal para equipos industriales en plantas químicas y en la fabricación de joyas duraderas y livianas. Estas aplicaciones demuestran la versatilidad del titanio, un metal que combina propiedades excepcionales para satisfacer las demandas de sectores tecnológicos y médicos de punta. Paso 7 Usos Cotidianos Titanio en tu vida diaria Aunque el titanio es un metal conocido por su uso en industrias avanzadas, también está presente en muchos objetos de nuestro día a día, mejorando la calidad y durabilidad de productos comunes. Por ejemplo, el titanio se utiliza en la fabricación de relojes y gafas gracias a su resistencia y ligereza, lo que los hace cómodos y duraderos. Además, su resistencia a la corrosión evita que estos objetos se deterioren con el paso del tiempo. En el ámbito deportivo, el titanio es protagonista en bicicletas, raquetas de tenis y equipamiento de alto rendimiento, donde la combinación de peso ligero y fuerza es esencial para mejorar el desempeño. También es común encontrar titanio en utensilios de cocina, como ollas y sartenes, que aprovechan su capacidad para resistir altas temperaturas y evitar la corrosión, garantizando seguridad y larga vida útil. Incluso en el mundo de la tecnología, componentes como carcasas de teléfonos móviles y laptops aprovechan las propiedades del titanio para ofrecer resistencia sin sacrificar peso. Así, el titanio está más cerca de lo que imaginas, siendo parte de múltiples objetos que usamos cotidianamente y que mejoran nuestra vida gracias a sus características únicas. Y así termina este increíble viaje del titanio, Desde un mineral extraído a la tierra hasta convertirse en un metal imprescindible en aviones, implantes médicos y objetos que usamos cada día. Un proceso complejo, pero que nos muestra el poder de la ciencia y la industria para transformar el mundo. Ahora te pregunto, ¿sabías que detrás de materiales tan comunes como el titanio hay todo este trabajo y tecnología? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame qué paso del proceso te sorprendió más. Y si quieres que investiguemos otro elemento o mineral, dínoslo también. Queremos saber qué te interesa descubrir. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo viaje para descubrir más secretos de los elementos que mueven nuestra vida.